Siéntese. Gracias. ¿Cómo se siente en su nueva vida de casado? Muy bien, doctor Guerra, muy feliz. La felicito. ¿Y qué la trae por aquí? Pues, vengo para que me cheque, doctor. ¿Alguna molestia en especial? Sí. Últimamente me he sentido desganada, con muchísimo sueño y en ocasiones hasta me mareo, no sé. Por favor, pasemos para revisar. ¿Para acá, verdad? Sí, por favor. En general, bien. Tal vez le mande tomar unas vitaminas. Está embarazada, señora Simona. ¿Va usted a ser mamá? Gracias por todo, doctor. No tiene que agradecer. Señorita, venga, por favor. ¿Cómo la encontró el doctor? Trae usted una cara medio rara. La verdad, no sé si estoy contenta o no. Si habla de estar contenta, es que no está enferma. No, afortunadamente no. Entonces, ¿qué le pasa? No, no, no me diga que... Así es, Ofelia. Estoy esperando un bebé. ¡Ay! ¡Cuánta alegría, señora! Yo que usted estaría dando gritos de felicidad. Imagínese cuando se entera el joven Octavio de la noticia, lo contento que se va a poner. Eso es lo que me asusta. No sé cómo vaya a reaccionar con la noticia. Pero si yo lo he oído decir que le gustan mucho los niños y que quisiera tener un hijo. Ya tiene a la niña de Maricruz. Precisamente este hijo puede hacer que el joven nunca más vuelva a sus ojos para ver a esa mujer. Este y todos los que usted pueda darle. ¿En verdad lo crees, Ofelia? Ay, no lo dudo ni por un momento. Ya usted lo va a ver. Bueno, vámonos. Sí. Nada que llega, Octavio. Ay, debe habersele atravesado algo. Maricruz Olivares. Ay, no tiene por qué pensar eso. Seguro salió a caballar para encontrarse con él. Ay, ya saques esas ideas de la cabeza. El día de la boda venía con la camisa manchada de pintura de labios. Ya la oí cuando se lo dijo a don Miguel. Pintura de labios de esa. Ay, puede ser, pero nada gana con atormentarse. Ella es la que lo busca como bien dice don Miguel. Y solo lo hace para vengarse. Pero yo no creo que le interese a ella como hombre. Lo odia. Ese odio que tanto preguna no creo que exista. Para mí que todavía sienten algo el uno por el otro. Ya quiero que llegue. ¿Por qué se demora tanto? Y más va a tardarse cuando comience a trabajar de lleno en la administración de sus tierras. Siempre tendrá mucho que hacer. Mira, ya llegó. Bueno, Octavio. Por fin te estuve esperando para comer y tuvimos que hacerlo sin ti. Mira, Simona, por la vida tan desorganizada que siempre he llevado, no sé, me hace falta disciplina. Por eso te pido que no me esperes a comer. Te prometo que no falto a la hora de la cena, pero no cuentes conmigo por la comida, ¿de acuerdo? Es que no sé por qué tengo miedo cuando te vas tantas horas. Me voy a bañar. De acuerdo. Me parece que lo necesitas más que nunca. ¿Dónde estuviste? En el Realengo. ¿Y qué averiguaste sobre esa gentuza? ¿Por qué les dices así? Son personas como tú y como yo, Simona. Ay, por favor, mi vida, no digas eso. De ninguna manera somos iguales, ¿eh? ¿Por qué me miras así? Por nada. Me voy a bañar. Espere. Es que tengo que darte una noticia. Hoy fui con el doctor Guerra. Simona, ¿no me dijiste qué te pasa? ¿Estás enferma? No, mi amor. Estoy embarazada. ¿Qué me estás diciendo? Que estoy embarazada, Octavio. Vamos a ser papás. ¿Simona, un niño? Sí. Ay, la mejor noticia que me has dado. ¿Por qué no me dijiste antes? Ya tenía sospechas. Porque quería estar segura. ¿En verdad te da gusto, Octavio? Simona, ¿todavía lo dudas? Estoy encantado, estoy feliz. Es que como ya tienes una hija. Sí, pero una hija que Maricruz no me permite tener a pesar de que yo quiera. Y negar que es hija mía es algo que nunca haré. Aunque su madre únicamente viva para su odio y su venganza. De eso no hay la menor duda. Pero con este hijo todo va a ser muy distinto, Simona. Va a estar cerca de mí y yo le voy a dar todo el cariño y apoyo que necesite. Lo vamos a educar de la mejor manera. Y vamos a hacer todo lo posible para que sea un niño feliz, Simona. ¿Tomando el fresco? No, Miguel. Huyendo de los ojos de Simona. Ya te dijo lo de su embarazo. Sí. ¿Y no estás contento? Por supuesto. ¿Cómo no lo voy a estar? Miguel, voy a ser padre aunque sea de un hijo que no es de la mujer que amo. Al menos a este sí lo voy a tener a mi lado. Y nadie me podrá escatimar su presencia ni amor hacia él. Por ese lado tengo que estar feliz, aunque... ¿Aunque qué? No te puedes imaginar, Miguel. Acabo de hacer una donación de cinco hectáreas de este rancho para los desalojados del relenco.